Hace dos años y medio ya que estoy esperando la vivienda y todavía no me da ninguna solución y ninguna ayuda. Yo estoy viviendo en un rancho con mis dos hijos. Tengo una de siete y el otro de un año y medio. ¿Actualmente dónde vive? En un rancho. ¿En qué zona? En el Valle Felipe Varela, conocido como La Toldería. Usted nos cuenta una situación muy particular en Valleviejo, con la anterior gestión de la Intendenta Natalia Soria. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto y a su vivienda? Sí, el tema de ahí es que voltearon a casa y le hicieron a varias gente, más o menos como a 20, casi hicieron. Y una de esas estaba viviendo yo con mi familia y mi mamá, pero le hicieron a mi mamá nomás y a mí me dejaron aparte. A mí me dijeron que me iban a dar una solución con la vivienda o me iban a hacer para el fondo, la casa de mi mamá que tiene demasiado fondo. ¿Y hasta el momento esa ayuda nunca llegó? No, nunca llegó. Vengo acá, a casa del gobierno, hablo con la secretaria privada de la gobernación, con Elena, y ella no me da ninguna respuesta. Voy a hablar ya en el CAPE con Fidesan y no me atiende, lo único que me atiende es la secretaria Anuelia y el secretario Claudio. ¿Qué va a hacer? ¿Va a continuar con esta manifestación? Porque han pasado un par de años y la vivienda no se construye. Sí, ya pasó dos años y medio y la vivienda todavía no se construye. No me construyeron y no me dieron. ¿Era un compromiso de la ex intendenta de reubicarla a usted en este lugar, darle otra vivienda? Sí, era un compromiso de la Natalia Soria, de la ex intendenta y el vice gobernador Otavio Gutiérrez. Como ellos ya no están, no se hace cargo como el intendente de Valle Viejo, como el Gallo Jali, ni tampoco el vice gobernador que está ahora. ¿Es la única persona que quedó en esta situación o hay más familias que todavía no pudieron obtener la vivienda? No, hay más familias. Quedaron muchas más familias que todavía no pudieron. Y yo ayer hice un corte ahí en el barrio, pero estuve yo sola y mi familia apoyándome. Los demás, lo que necesitan, no, no tuvieron conmigo. Lo que no le hicieron, tampoco no tuvieron.